El Evangelio del día de hoy ha sido tomado del capítulo sexto de San Juan. Todo este capítulo ha sido un camino que nos lleva desde el pan de la tierra hasta el pan del cielo. Al principio del pasaje que se lee hoy, encontramos que muchos discípulos abandonan a Cristo, lo cual en sí mismo es una gran lección. Nos está diciendo que el primer objetivo, el objetivo fundamental de Cristo, no es conservar a su fanaticada, conservar a sus fanáticos, a sus seguidores, sea como sea. Al contrario de lo que pasa a veces con unas figuras de la farándula, con cantantes, con actores, que están demasiado atentos de qué es lo que tienen que decir, cómo se tienen que vestir, de qué color se tienen que pintar el cabello, qué figura o qué ropa deben ponerse, qué costumbres sexuales deben tener o practicar, para que nadie, nadie se les vaya. Esa obsesión por conservar a los seguidores ha hecho que algunos y algunas, entre los cantantes y actores, empiecen a obrar en contra de su conciencia. Saben que tienen que hacer, por ejemplo, tal demostración sensual, exhibicionista, homosexual, porque si no la hacen, van a perder seguidores. Primera lección del Evangelio de hoy, no podemos ser esclavos de esos seguidores. Cristo parece que mira con bastante paz que aquellos discípulos tan difícilmente conseguidos, sin embargo, se vayan sin más. No sale corriendo detrás de ellos, ni tampoco cae en la tentación de suavizar su lenguaje, o mutilar su discurso, o cambiar sus palabras para ver si no pierde a esos seguidores. Es una gran lección para nosotros, porque hoy hay muchos que parece que quisieran que la Iglesia tomara una ruta diferente, es decir, parece que quisieran que la Iglesia tomara la ruta de la traición al mensaje, de modo que no se le vayan a ir los seguidores. El segundo aspecto que nos llama la atención es que Cristo hace este comentario. Si a ustedes les parece extraño que el cielo se haga presente en la tierra, porque yo soy el pan del cielo, dice Cristo. Si a ustedes les parece tan extraño que el cielo se haga presente en la tierra, ¿cómo van a entender entonces que la tierra se hace presente al cielo? Efectivamente dice, ¿cómo comprenderán, cómo aceptarán, qué pensarán ustedes cuando el Hijo del Hombre suba al cielo? O sea que son dos grandes misterios, misterios que tienen que ver con esa palabra tan bella dentro de la teología de San Juan, la palabra comunión. Y lo que está diciendo Jesucristo es, parte de la comunión, y esto se ve especialmente en la Eucaristía, parte de la comunión es que el pan del cielo está presente en la tierra, pero la otra parte de la comunión es que esta tierra bendecida, santificada, transfigurada por la misión del Hijo del Hombre ha de subir con Él, como dice el apóstol San Pablo en la Carta a los Colosenses, subiendo a la altura, pues llevó todo el cortejo. Es decir, Cristo ha hecho no solamente que el cielo baje a la tierra, sino que la tierra, la tierra por así decirlo, suba al cielo. En primer lugar en su propia humanidad, que es en todo semejante a la nuestra. La humanidad de Cristo, como lo celebraremos en la solemnidad de la ascensión, la humanidad de Jesucristo, que es humanidad de esta tierra, que es carne y sangre nuestra, y que ha sido resucitada por el poder de la gloria del Padre. Esa humanidad nuestra está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. O sea, la tierra ha entrado al cielo, el cielo ha llegado a la tierra con la encarnación, la tierra ha llegado al cielo con la glorificación a través de la Pascua, y son dos misterios complementarios que están unidos por la palabra comunión. Es importante entonces entender que no termina el mensaje del Evangelio simplemente con decir que Dios ha venido. La evangelización termina al decir Dios ha venido y porque Él ha venido, nosotros junto con Él podemos renovar, ser renovación y renovar el conjunto entero de la creación, como hermosamente lo predica San Pablo en el capítulo octavo de la Carta a los Romanos. Estas son las realidades que hemos de vivir en cada Eucaristía. Esto es lo que en profundidad significa comulgar. Que esta belleza nos cautive y que haga su obra en nosotros. Amén.